Bueno, después de hablar con Juancito, me quedé pensando en lo que me dijo acá en la Comuna 13, que chota, es el grafitero más importante que tienen hoy, está vivo, creo que vive aquí en la comunidad, y bueno, y con ese parece que ganó un premio muy importante, que representa a la Pachamama. Y también nos dijo en el video, si ustedes lo pudieron ver, si no lo vieron se los dijo ahora, se los digo ahora, esa fecha es muy importante porque es cuando se hace un evento de grafiteros acá en la Comuna, cuando era un barrio que era muy peligroso, y vinieron alemanes, italianos, franceses, de todas partes de Europa, también a hacer los grafitis, que después se fueron cambiando por los grafiteros de los artistas de acá. Pero bueno, les quería mostrar ahora, un video cortito, los grafitis, acá tenemos otro, este es de Brasil Cool, Brasil Cold, fíjense que hizo ese grafiti, solo de la entrada, después vamos a seguir viendo los otros, más grafitis de acá, parcero, nin, fíjense ahí, ese es otro grafiti, vamos a prestar atención ahora también a los autores, ese es Perro Graf, ese es Fatiane 96, liderazgo, fíjense que belleza de grafiti, y vamos a tener que bajar acá para mostrarles el otro, bueno, ahí tenemos otro, un sabor italiano, vamos a ver quién es este de grafiti, este es de Bicho, fíjense, Bicho, acá tenemos otro, acá tenemos otro, este de Bicho, 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 B Bueno, y este es el otro que les quería mostrar, bueno ahí tenemos otro grafiti De Maca o Mica, algo así Miren este otro De Diez Graf, algo así Fíjense que belleza este grafiti Y bueno, un caballo, acá Y les vamos a mostrar otro de los grafitis Por ahora solo los grafitis en la entrada de la calle principal de la comuna 3 Bueno, nos estábamos olvidando otro acá en las escaleras Ya se los muestro y en un rato seguimos mostrando la comuna 3 ¿Verdad?